El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha asistido a la presentación del Colegio Internacional Atlas American School, primer colegio con currículum americano en la Costa del Sol, que ofrece todos los niveles educativos, desde infantil a bachillerato. En el acto han estado presentes el director general del grupo al que pertenece este nuevo proyecto, Antonio Arcone, y el director del colegio. El centro educativo que prevé su apertura en el curso escolar 2022-2023 ha supuesto una inversión de 12,5 millones de euros y la creación de unos 115 empleos directos. Buenas tardes, saludo a todos los presentes, bienvenidos por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a todos, ha hecho el listado Mrs. Carpio muy eficazmente, todos amigos, conocidos del proyecto, la señora cónsul que está hoy con nosotros, el santísimo señor alcalde de Estepona. Lo primero es eso, bienvenidos, gracias por estar hoy aquí. Una breve presentación personal, porque la idea de hoy no es hablar mucho, sino poder tener un tiempo para compartir con ustedes después, para que conozcan a gente de nuestro equipo, y para poder tener un primer contacto con lo que es este proyecto de Atlas. Yo empecé en educación hace muchos años, y estuve bastantes años en otros proyectos educativos, vinculados sobre todo a la Fundación San Pablo CEU, donde estuve varios años trabajando, en Barcelona, en Sevilla, hace 10 años, bueno, pues después de haber estado en otras vicisitudes profesionales, empezamos un proyecto en Madrid, que fue adquirir un colegio que estaba a punto de cerrar, un colegio español, por cuestiones que no vienen al caso, porque yo sí conocía bastante un poco la cultura americana, el sistema educativo, la libertad que tienen para estudiar, el tipo de espíritu de estos colegios, y dimos el paso de convertir ese colegio español en un colegio americano. Un colegio que tenía 100 alumnos, y que hoy tenemos en este colegio en Madrid 750 alumnos aproximadamente, tres campuses, una residencia de estudiantes vinculada a las academias de fútbol en este caso, y alumnos internacionales que quieren tener la experiencia de estar un año en Madrid, en un colegio internacional. Hace tres años nos metimos también en la adquisición de un colegio en Pamplona, un colegio británico en este caso, y hace ya tres años, más de tres años, empezamos a venir por aquí y a valorar la posibilidad de dar el paso de empezar un proyecto aquí. Empezamos con visitas con el ayuntamiento, empezamos a hacer los estudios que teníamos que hacer, a empezar todo ese proceso muy laborioso y muy largo, en el que llevamos ya mucho tiempo, y al final, llevamos mucho tiempo, pero casi también sin darte cuenta, pues nos vemos hoy a las puertas, ya con el vértigo de la apertura, con todo en marcha, en funcionamiento, para abrir las puertas del colegio en septiembre, y la sensación es muy parecida a la que tuvimos hace diez años, de ilusión y de ganas de ponerlo todo en el proyecto. Y llegados hasta aquí, para mí lo más importante es, después de este periplo, para mí lo más importante realmente es dar las gracias. Estos proyectos salen por el empuje y la colaboración y el trabajo de muchísima gente, y a lo mejor casi en un orden cronológico por cómo hemos ido trabajando, yo sí quería hacer una mención especial de agradecimiento a unas cuantas personas, por un primer lugar, digo cronológicamente, al Ayuntamiento de Estepona, a su corporación, a su alcalde, desde el principio para nosotros ha sido una maravilla la forma de trabajar, de claridad, de rigor, de seriedad, de cumplimiento de plazos, de transparencia, no diré ningún nombre, pero tenemos inmuebles en cuatro municipios de España, y por desgracia no todos funcionan igual, y cuando alguien tiene que dar este paso, donde nos jugamos tanto, donde pones tanto empeño, tantos recursos personales, emocionales, de todo tipo, el que la administración sea realmente una ayuda y un compañero de viaje en todos los sentidos, con el que tienes que contrastarte, pero con el que puedes ver una forma eficaz de trabajar, es una maravilla, y gracias por ello. Nada más confirmar que teníamos un terreno y que podíamos dar adelante los siguientes pasos, pues contratamos a unos arquitectos que están aquí hoy con nosotros, Vilches Arquitectos, una familia, Arturo, Guillermo y Paula, que no sé dónde están, pero que desde el principio también fue una sintonía absoluta, una seriedad tremenda, creo de verdad que han hecho un trabajo, un proyecto realmente atractivo, no sé si todos han tenido la oportunidad de acercarse por el colegio, de verlo, de por lo menos ver las imágenes que podemos tener fuera en los renders, y un poco en las simulaciones de lo que será el colegio, pero creo que va a ser un entorno realmente atractivo para aprender, para estar, para trabajar, para ser feliz allí, y lo primero el agradecimiento de verdad por este acompañamiento y ese trabajo durante estos años. Y casi nada más tener el proyecto, pues tuvimos que contratar a alguien que lo levantara, y tengo que decir que fue otro cierto, la verdad es que hemos tenido, hemos estado bendecidos aquí, porque hemos tenido mucha suerte realmente en todas las decisiones que hemos ido tomando. Y Bonifacio Solís, que está aquí hoy con nosotros también, pues tengo que agradecerle todo lo que ha sido, pero también ese trabajo codo con codo, una seriedad impresionante, una garantía y una eficacia que nos ayuda y que nos va a permitir tener ese colegio deseado y soñado que todos queremos tener, y muchas gracias, de verdad, a todo su equipo. Muchas gracias al equipo nuestro de Aquinas, toda la gente involucrada, toda la gente del Departamento de Comunicación, a Luis Placencia, que se pega unas palizas viniendo aquí cada dos semanas, a nuestro director, un director que viene de Madrid, que espero que mañana, llevo tres semanas, tres semanas no, llevo tres meses intentando convencerle, hablándole del buen tiempo de Estepona, hoy es el primer día que ha venido, no sé si mañana tendremos director o tenemos que buscar a otro, pero bueno, gracias en todo caso, porque él y otras personas, como Luis Escarpio, personas que llevan trabajando con nosotros en Madrid muchos años, han dado el paso de venirles a ese proyecto, de cambiar su residencia, de venirse con sus hijos, y eso prueba también un poco el tipo de equipo que tenemos, de gente dispuesta a involucrarse con las cosas y a ya comprometerse, que es lo más importante, lo más importante. Y por último, gracias a todas las familias que están aquí hoy, otras que no han podido venir, tanto familias que ya han matriculado sus hijos con nosotros, como familias que están valorándolo, que han solicitado información, que están interesadas en el proyecto, para nosotros es muy importante y muy especial. Nosotros, como les decía, hace 10 años abrimos el colegio en Madrid, ese primer año pasamos de 100 a 220 alumnos, con lo cual había 110 alumnos nuevos, con los 220 alumnos, luego el colegio, ahí ha mantenido gente, se han graduado de alumnos, mis cuatro hijos han estado allí, han tenido evidentemente mucho contacto con muchas personas, pero siempre hay algo especial en la gente que dio ese paso inicial y esa primera apuesta por un proyecto que parte de la nada, que parte de la nada y que en ese sentido, de algún modo, podría parecer más prudente esperar o ver y bueno, tienes que tomar una decisión con nuestros hijos, eso es lo que nos importa muchísimo y con los que no queremos hacer experimentos, con lo cual tenemos que confiar realmente en lo que se nos pone delante para dar ese paso. Yo les puedo decir que esas familias que estaban con nosotros hace 10 años y que dieron ese primer paso, siempre han sido algo diferente y algo especial en el colegio. El colegio Atlas, si Dios quiere, estará aquí dentro de 10 años y dentro de 20 y dentro de 30, pero esas familias que dieron ese primer paso y que estaban el primer año tendrán un hueco en la historia del colegio y tendrán una relación y una vinculación de todo tipo con nosotros que ya no tendrán otras familias a las que cuidaremos y atenderemos, por supuesto, al 100%. Y gracias por eso, por confiar en el proyecto, por confiar en la gente que está al frente. Tenemos un equipo de gente realmente muy bueno, al final los que hacen el colegio son los profesores, eso es el 95%, da igual lo que pongas en un folleto, da igual lo que pongas en una página web. Lo más educativamente, lo que queremos hacer muy humildemente es acertar en un balance correcto, en un equilibrio entre lo que es la necesidad de aprender unos conocimientos y unos contenidos y el desarrollo de unas habilidades personales que hoy en día es esencial y que tienes que llevarte contigo de por vida. Por supuesto, todo eso, digamos, con muchas opciones, con deportes, con artes, con atención a cada uno que es como es, algunos son de una manera, otros son de otra, pero por encima de verdad de todos los proyectos que tiene cada colegio, que tiene cada institución, lo más importante realmente, y esa es mi experiencia personal al menos, es si la gente que está al frente, y esos son los profesores, se preocupa realmente por los alumnos, si le importan de verdad los alumnos y si se compromete realmente con lo que tiene adelante, que son unas personas con edades entre 3 a 17 años, cada uno con sus circunstancias, con sus peculiaridades, y lo que diferencia realmente, en mi opinión, el éxito de otras cosas, es el compromiso real con esas personas, con cada una de las personas que están en el colegio. Como digo, el colegio tendrá unos programas deportivos, para gente que ha hecho del deporte una parcela importante en su vida, tendrá sus programas de arte, tiene un programa intensivo en francés muy bueno, para que la gente pueda llegar a un bachillerato con un nivel de francés muy alto, todo eso es estupendo, está fenomenal, y hay que ser creativo, y hay que ser eficaz, pero lo más importante es la gente que vamos a poner delante de sus hijos, y esos son los profesores, lo más importante. Y poco más, como les decía, es un día no para hablar mucho, sino para poder tener un contacto con ustedes, para que pudieran conocernos, y espero poder saludarles a todos en el cóctel posterior. Muchas gracias. Muchas gracias Carolina, y buenas tardes a todos. I'm so incredibly humbled and honored to be here, standing in front of you all today. It's really exciting to see so many faces and see so many people interested in this project. To give you a little bit of background about me, I was, well, first of all, I was looking outside my window this morning, and I was thinking back at all those decisions that I've made throughout my life, some of them so seemingly trivial in the moment, that have led me to where I am today, right here in front of you all, and I feel so incredibly fortunate. I also looked out my window and I saw the rain, and it made me feel right at home. I'm originally from Seattle, Washington, and yes, now the last home. Yeah, I'm from Seattle, and I've been involved in education. I've been a teacher for the past 20 years, and about 10 years ago, just about that, 2010, I decided to accept a job teaching social studies in Spain, coming over to Madrid, thinking I'd stay for one or two years. Those two years quickly became five years. And a story that's going to sound quite familiar, I was just gearing up to ride my motorcycle through South America when I met, who is now both the love of my life and now my wife, came back to Spain afterwards, and then I was hired at Aquinas. And what I found at Aquinas was a community, an incredible team of dedicated teachers and people that shared a common vision. And I've worked there for the past six years, and the past five of those as the middle school principal. It was really hard to, well, it's going to be really difficult to say goodbye to that community and to all those people that have formed a part of my life for the past six years, although they will continue in my life, to accept this position as the head of school, first head of school at Atlas. The reason that I accepted it was I'm so excited and thrilled about all the possibilities that Atlas is going to provide. I'm going to be moving down here with my two young boys, my wife and the family, because we believe in this project. And when I think about what the future holds for Atlas, or what my vision is for Atlas, I always come back to this idea of community. And what's going to make Atlas is all the people that are involved in it. It's truly a culmination of all of our actions and everything we put into it is what it will become. Atlas, I want Atlas to be a space that everyone can walk into, that all of the parents and the families walk into. They know that those doors are always open. They know that my door is always going to be open, where everyone is going to be heard, where everyone has a voice, where students walk in there and they feel motivated and driven to learn. They feel safe to make mistakes. They feel safe that there's a place where their voice is going to be heard. And they feel encouraged to openly participate, where they're going to be motivated and pushed to grow not only academically, but also on a personal level, emotionally, and to become, well, what we want for all of our children. We want them to be well-rounded, responsible, lifelong learners that are prepared to become active global citizens. We are bringing together and we brought together an incredible team of teachers from around the world with lots of experience. We also have teachers that are going to be coming with us from Aquinas, other teachers from around the area that all share that same common goal and that same purpose. And that's to support our students on every step of the way, to support the families in pushing the children to reach their maximum potential, and again, to truly provide that community that we want to see. I had a chance to go take a look at the building today. It's absolutely incredible. Obviously, it's still under construction, but I'm really excited for all the potential and everything that's going to be happening there. Y os dejo con un pensamiento final. Todos estamos aquí porque queremos lo mejor para nuestros hijos, que no es mejor para el futuro. Y creemos mucho en ese proyecto. Todos estamos muy involucrados en el proyecto y os invito a formar parte de las familiares y os animo a acercaros después delante del cóctel para conocerlos mejor. Así que nada, muchísimas gracias y espero conocerlos mejor. Gracias, señor Sargent. Gracias, señor Sargent. Les dejo ahora con el excelentísimo alcalde de la ciudad de Estepona, don José María García Urbano. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción y por esas palabras también escogidas y estructuradas, señor director, enhorabuena, vaya por adelantado a la empresa que han elegido un magnífico director. Esa presentación que acaba de hacer por sí mismo se explica. Yo diría que la educación sin duda ninguna es un pilar esencial de la transformación que ha tenido Estepona. La educación, la instrucción es una de las claves de la transformación, de la mejora y de lo que está pasando en Estepona. Hace diez años aproximadamente decidimos sacar adelante esta ciudad, dar un paso al frente y realizar la mayor transformación que probablemente una ciudad en España ha podido tener en una década. Y esa transformación de la que sois protagonistas vosotros, somos protagonistas todos los que estamos trabajando en este proyecto de esta nueva Estepona, pues se traduce en muchos ámbitos y la educación sin duda es uno de ellos. Uno pasea por la ciudad y verá que se han duplicado las zonas verdes. Estepona es un lugar que tiene en este momento un millón de metros cuadrados de zonas verdes. Más por Estepona te das cuenta que tiene equipamientos culturales de primer nivel como ese auditorio que hicimos en su día, equipamientos deportivos magníficos y puedo poner varios ejemplos pero el más importante seguramente es el estadio de atletismo que tiene capacidad para albergar competiciones internacionales y precisamente por eso selecciones nacionales de países europeos están viniendo a hibernar y a pasar aquí a que sus profesionales se entrenen y estén aquí en la ciudad. Hemos dado un salto adelante en infraestructuras de todo tipo infraestructuras hospitalarias sanitarias el ayuntamiento se pone de un paso al frente y hemos sido capaz con nuestro propio recurso de crear un hospital de construirlo de ponerlo al servicio de los ciudadanos y está abierto en este momento y en muy poca semana estará al 100% de sus servicios operativos. Si quieres pasear o transitar tienes carriles bici donde no los había 20 kilómetros de corredor litoral de los 23 de playa ya tenemos 23 tenemos 18 kilómetros de calles en la ciudad por la que puedes transitar sin que te moleste el coche las motos el ruido todo esto ha generado una nueva ciudad donde la calidad de vida y la excelencia son los paradigmas y son los parámetros de referencia que tenemos siempre pero uno de ellos es la educación no tuvimos ninguna duda que la educación tenía que estar ahí desde el primer principio y precisamente porque el ayuntamiento tenía una serie de parcelas que no estaban utilizándose pero que pedía el sentido de responsabilidad que se optimizaran precisamente estas parcelas se han puesto al servicio del sistema educativo y en su momento a través de una licitación también existe un colegio concertado después un colegio internacional y en este momento pues complementa todo el sistema público educativo lo complementa este colegio con el sistema americano este colegio Atlas que nace con vocación de perpetuidad Antonio nos ha dicho que las familias que empiecen dentro de 10 años dentro de 20 serán reconocidas todavía pero estoy seguro que es un proyecto que empieza con una vocación enorme ese edificio que habéis hecho que estáis terminando de hacer que se está terminando con diligencia y con mucha prontitud pues la verdad que es el símbolo de la nueva Estepona esa arquitectura moderna funcional ese es el símbolo también de esta nueva Estepona y esto se tiene que completar además con la instrucción universitaria es decir yo estoy convencido y dije al principio de este mandato de mi tercer mandato como alcalde que este era el mandato en el que en Estepona tendría que desarrollarse un proyecto universitario y hay uno y como quien me conoce sabe que lo que digo lo digo porque lo digo y es verdad y acaba viéndose en este momento hay dos proyectos universitarios en Estepona que van avanzando a muy buena velocidad y que si no van a mayor velocidad es porque a veces la administración pues otras administraciones pues no van al ritmo que nos gustaría que fueran probablemente que tienen más trabajo que nosotros y les cuesta ir al mismo ritmo que nosotros debe ser eso pero lo cierto es que en este momento hay dos proyectos universitarios muy serios respaldados por dos grupos empresariales muy serios que están aterrizando en Estepona que lo están haciendo al tiempo en que los tiempos administrativos se lo permiten por eso si de aquí de mis palabras debe ir que me gustaría que os fuerais con un mensaje es que Estepona es un lugar atractivo para el sistema educativo es un lugar atractivo para inversiones en materia de educación lo han demostrado los tres centros de educación primaria secundaria de bachiller y el sistema americano que ya están construidos y en funcionamiento y se va a consolidar con estos dos proyectos universitarios no uno dos que lo vamos a ir viendo uno de ellos yo diría que para septiembre del 2022 o sea para el septiembre de este año probablemente abre sus puertas en la ciudad y el otro si va al ritmo que deseamos en septiembre del 2023 así que hay muy pocos lugares de Andalucía no digo de España donde en tan poco tiempo se haya transformado tanto una ciudad haya mejorado tanto haya cambiado tanto y por supuesto la educación también si vas por el paseo marítimo de Estepona te vas a encontrar seis creo que son seis quizás más tableros de ajedrez gigante decime dónde se ve eso pues da gusto que en cualquier momento del día de la tarde de los fines de semana ves allí a chicos mayores disfrutando del ajedrez el punto número uno de mi programa como alcalde el primer mandato era hacer del ajedrez algo importante en esta ciudad hoy es algo importante no hay ni un solo niño o niña en la ciudad salvo que los que no han querido que no hayan tenido la oportunidad y de luego lo han querido casi todos saben jugar al ajedrez cuando se juega al ajedrez pues ya se sabe que tiene más paz más tranquilidad más serenidad más ambición más espíritu de cooperación y que son valores esenciales para la educación la educación querido Antonio es un valor esencial en esta ciudad hemos apostado por ella y la forma de hacerlo entre otras es precisamente poner a disposición de la iniciativa privada parcelas públicas que estaban ahí que eran equipamientos públicos que no eran necesarios en este momento para colegios públicos pero que a través de enseñanza concertada o privada podrían complementar el sistema educativo lo hemos hecho y desde este momento la gratitud es recíproca hemos hecho todo lo que hemos podido es verdad que hemos cumplido los plazos pero también habéis cumplido con esta ciudad hay mucha gente que viene planteando cosas que son poco verosímiles y luego al final no salen vosotros habéis demostrado también desde el primer momento que eso es un proyecto serio que hay una empresa seria que repalda este proyecto y que por tanto podíamos confiar hemos ido de la mano el proyecto hoy es un día importante hoy es un día importante el proyecto ya ve la luz no hay más que acercarse a ver el edificio que ya está en una fase muy terminada me decían que más de un 70% pero garantías que en verano está terminado y garantías que en septiembre señor Solís garantía que en septiembre tiene que estar tiene que estar abierto así que la gratitud es recíproca y señor director lo que necesite usted de este alcalde y de la corporación estamos a su disposición el colegio tiene que nacer con vocación de integridad de integrarse de integrarse en la ciudad es un colegio internacional pero está en la ciudad por tanto mientras más relaciones se tengan con los demás colegios y además instituciones educativas de la ciudad pues mejor mejor para todos así que muchísimas gracias enhorabuena a Atlas al colegio al director y a todos vosotros por ser partícipes de este proyecto muchas gracias aplausos 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 aplausos